El proyecto de agua y alcantarillado en el centro poblado Santa Cruz avanza a viento en popa. A la fecha, la obra ya se encuentra en más de 72% de avance, según lo ha informado el gerente de infraestructura y gestión urbana, ingeniero Junior Céspedes Espinosa. En una visita realizada por Semanario Crecotillo, en compañía de la regidora de este sector, Marleni Navarro Gutiérrez, pudimos observar los avances de los trabajos tanto en la instalación de redes de agua como en la construcción de la planta de tratamiento. Según lo indicó el ingeniero Hermilio Vázquez, encargado de esta obra, los trabajos se vienen realizando de acuerdo a lo planificado y sin mayores inconvenientes ni contratiempos, habiendo incluso avanzado a casi el 100% la instalación de redes de alcantarillado. Ingeniero, muy buenas tardes, para que nos informe acerca de cómo va el avance en los trabajos en esta obra tan importante como es el agua y alcantarillado para este centro poblado de Santa Cruz. Buenas tardes. En primer lugar, toda la ejecución estamos de acuerdo a las normas técnicas ejecutando. Estamos en un avance ya final de la obra, no tenemos inconvenientes, estamos con todo el material adecuado, no tenemos absolutamente ningún contratiempo ya para culminar la obra. Estamos viendo que ya está avante con lo que es la colocación de tubos de PVC, lo que serán los tubos de desagüe aquí también en esta zona. Ahora, ¿cuál es el trabajo que se está realizando aquí? Ahorita estamos ejecutando todas las redes de agua. Las redes de alcantarillado ya fueron ejecutadas en su mayor parte, faltarán un 2 o 3%. Estamos con las redes de agua, netamente. Estas tuberías son PVC clase 7.5 de 110 milímetros que netamente están distribuyendo el agua por todas las calles. Como en toda norma técnica nos están pidiendo y debemos ejecutar de acuerdo a lo cual, estamos poniendo 10 centímetros de cama de apoyo y sobre el tubo para protegerlo, le estamos poniendo material zarandeado o en todo caso arenilla. La población de Santa Cruz no pudo evitar manifestar su satisfacción por este proyecto que hoy se hace realidad gracias a la gestión del alcalde Jorge Irasabal Álamo y que les permitirá tener agua a domicilio, además de red de alcantarillado y que ha generado numerosos puestos de trabajo para los vecinos de Santa Cruz y alrededores. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Isabel Faríez. ¿Cómo se siente ahora que ya próximamente van a tener agua y alcantarillado aquí en el centro poblado de Santa Cruz? Ah, me siento pues, nos sentimos, el pueblo se siente alegre pues que va a haber agua potable porque el agua del canal es muy sucia. Sí, pues que a veces no hay agua, uno tiene que venir a ver agua al canal. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Manuel Merino Correa. Don Manuel, cuéntenos, ¿cómo ve usted, cómo se siente de ver que está avanzando esta obra, cómo van los trabajos, qué es lo que usted sabe respecto a esta obra de agua y alcantarillado que es muy importante para su centro poblado? Sí, las obras están avanzando y el proyecto está en buen camino para hacer todo posible en este tiempo que nos queda. Ya está avanzando el proyecto de agua potable, ¿cuál es su sentimiento de repente que ya van a tener agua en sus casas próximamente? Bueno, nosotros nos sentimos todos satisfechos al ver que ya todos nos van a poner en este pueblo las obras que van avanzando. Gracias.